¿Qué es el Génesis? Mucha gente cree que el Génesis fue el único en contar la historia de cómo los seres humanos fueron creados y existieron, pero luego llegaron los textos antiguos desde diferentes culturas contando la misma historia, y fueron los primeros en contar la historia y revelar la verdadera razón de su existencia en la Tierra. Los textos antiguos hablan de un relato histórico similar, sin embargo, ellos sí que entran en mucho más detalle y también añaden alguna información que es intrigante. Las tablillas sumerias que datan de hace 20.000 años han tomado a un arqueólogo más de 20 años para traducirlos, y cuando lo hizo, cambió toda su vida. Zecharia Sitchin comenzó a traducir las tablillas hace 50 años, cuando no había otros traductores de sumerio que le ayudaran. Las tablillas eran complejas y esto resultó ser un reto enorme. Habían sido escritas en un extenso período de tiempo, y por consiguiente ellos siguieron los muchos cambios de la lengua sumeria. Después de más de 20 años de arduo trabajo, Zecharia Sitchin logró traducir lo que él dice es una autobiografía de un alienígena de un planeta con el nombre de Nibiru. El nombre del extraterrestre era Enki y la historia en las tablillas comenzó mucho antes de que los humanos llegaran a ser. La historia en las tablillas sumerias comienza con el relato de la llegada de Enki a la Tierra con un grupo de 50 astronautas, mientras buscaban un material que les permitiera perpetuar la vida en su planeta natal. El oro. Las tablillas revelaron que la atmósfera del planeta tenía que tener polvo de oro para poder reflejar la radiación ultravioleta ya que esto hacía que la vida en Nibiru fuera muy difícil. El alienígena continuó diciendo que mientras ellos estaban tratando de extraer el oro de la Tierra, los dioses sumerios no eran capaces de soportar el trabajo físico. Enki entonces se le ocurrió la idea de crear sirvientes combinando el ADN con los homínidos de la Tierra. Luego la misión de crear humanos sensibles se le fue dada a la esposa de Enki, una médica y científica. Ha habido muchas teorías sobre la creación de los seres humanos a través de la intervención, junto con la trayectoria evolutiva, ya probada. Algunas personas pueden referirse a ella como intervención divina y otras dicen que la intervención fue de la variedad extraterrestre. Nibiru rota cada 10.000 años y es el décimo planeta del Sistema Solar. Sin embargo, Sitchin piensa que las tablillas ofrecen mucho de lo que se dejó de lado y no se explicó acerca de la historia del mundo junto con el Sistema Solar. Él piensa que un eslabón perdido puede ser el resultado de la intervención de los alienígenas de Nibiru o Anunnaki. Él cree que Nibiru tiene un ciclo rotacional de 10.000 años y es el décimo planeta del Sistema Solar. Sitchin y sus ideas no encajan bien con muchos historiadores, ya que se oponen totalmente a la idea de los extraterrestres Anunnaki y tienen sus sospechas sobre la exactitud de la traducción de las tablillas. La razón por la que tienen sospechas radica en el hecho de que las tablillas mostraron variaciones en el lenguaje y esto significa que no pueden ser traducidas siguiendo una regla general. La historia del Sistema Solar Gracias por ver el video.